bueno este es un tutorial sobre cómo adaptar cualquier butaca a lo que es la partner o berlingo línea nueva llamémosle así para la argentina como pueden ver en las imágenes y acá si bien acá pueden ver el proceso terminado yo parto de una butaca de citroën c5 lo que les voy a mostrar a continuación es un fragmento de la adaptación para la butaca del c5 pero yo creo que puede servirles para cualquier butaca sobre todo esas butacas que son bastante anchas que tocan con el panel de la puerta y nada dicen no sirve no entra no se puede usar en fin les dejo el recorte del vídeo para que tengan una noción de cómo yo hice esta adaptación de mis butacas a lo que es mi partner no hay un tutorial definitivo para poder hacerlo yo tuve en cuenta algunas cuestiones prácticas de de mis butacas por ejemplo que tengan iluminación yo no quería que quede ningún fierro ni ningún soporte atravesándola puede ser un poco costoso si ya estos son fierros que se consiguen en cualquier lado en cualquier lugar donde vendan bueno fierros o algún recorte de los mismos por lo que puede ser barato caro dependiendo de lo que vayan a hacer le dejo a continuación de qué se trata esto y espero que les sirva bueno como siempre sepan disculpar un poco la mugre es una chata de todos los días pero bueno lo que ven acá en primer plano son las dos guías de la butaca original de la partner porque como ustedes saben o bueno se están entrenando ahora tiene un anclaje medio especial esa guía si atornilla desde arriba pero la de este costado la de afuera digamos estamos en el lado acompañante esta tornilla de arriba y esta tornilla del frente la verdad que no quería hacer un fierro doblarlo soldarlo andar sacando nivel y que me quede en desnivel así que está sabiendo que esto está en el mismo plano o sea esta superficie está en el mismo plano partimos desde acá las butacas anteriores originales se quedarán sin guía ahora que no me interesa pero bueno para fijarlos perdón para fijar las butacas nuevas muchos que hacen acá tienen este fierro esto es un hierro rectangular esto es 20 por 40 lo que hacen muchos es poner una planchuela una planchuela resistente la cruzan de lado a lado y sobre la planchuela dependiendo la butaca que tengan hacen los agujeros porque como saben la butaca de la partner es más ancha que el resto de las butacas que puedan llegar a adaptar y no coincide ningún agujero desde vamos sepan que cualquier otra que quieran adaptar no va a coincidir ningún agujero ahora vamos a ver cómo hacemos en este caso pero la mayoría las usan así y ponen un fierro cruzado he visto un tutorial también en youtube es bastante útil saca las guías y bueno ya sacan en la alfombra para para poder hacer un sistema de anclaje por abajo la verdad que no tenía ganas no quería tocar alfombra ya partía desde este plano obviamente hay que sacar niveles que tomarse un poquito más de tiempo pero todo todo sir no hay un tutorial definitivo como para anclar una butaca lo que es la la carrocería de la partner pero bueno partiendo de la base que tenemos este plano bueno muchas muchas butacas muchos hacen la adaptación bueno este yo corto acá tengo uno solo pero ponen dos planchuelas y hacen agujeros dependiendo donde lo necesiten que pasa la butaca de ese 5 que la tengo acá la butaca de ese 5 tiene una particularidad que tiene una luz de cortesía acá en los pies la cual pretende utilizar ya veré más adelante en la parte electrónica vamos a ver para dónde la ponemos si ponemos para que abra con la puerta si ponemos para que habla con el plafón del techo en fin eso es otro tema como tengo esa opción no quería que me quede un fierro planchuela o lo que fuera cruzado acá sumado a que me iba a restar espacio entonces como primera instancia decidí no usar este sistema o sea así transversal lo que es la guía descarte ese sistema porque se van a estar preguntando por qué un hierro rectangular y no una plancha de la primero que la butaca del c5 que estamos acá si esta butaca pesa 20 kilos la butaca de ese 5 debe pesar dos o tres veces más por toda la electrónica de toda la armazón que tiene así que me decidí por lo que es un fierro tiene una particularidad que tiene a ver si podemos prender la luz tenemos la luz acá tienen estos estos anclajes estos como decir anclajes circulares los cuales bueno obviamente van en la carrocería del auto del cual vienen para poder fijarlas digamos en posición obviamente la parte no lo tengo así que por eso decidí optar por este por este fierro por este perdón con este sí por este y fierro rectangular el cual voy a hacer que entren ahora sólo van a ver voy a hacer que entren las esas sus anclajes en este fierro y de ahí partir para abajo para poder atornillar entonces como les digo va a quedar un poco más alto si va a quedar más alto porque a lo que es la guía le toca sumar esto y recién van a salir desde acá las butacas pero ahora que no importa porque también tengo entendido que suben y bajan corren en altura las butacas así que bueno hay que correrás para atrás en fin las butacas del c5 de los cuatro agujeros ninguno coincide como tenemos como habrán visto en instagram tenemos los controles de la de movimiento tocan con el panel de la puerta así que lo que me me dice que lleve la butaca lo más allá posible lo llevo lo más allá posible para hacer coincidir vamos a sacar esto que no vamos a usar vamos a hacer coincidir tenemos en este caso tenemos dos tenemos este y este que son los anclajes originales de la butaca los cuales tampoco coinciden así que el agujero de la esquina más alejado de la butaca del c5 lo vamos a hacer coincidir y en base a eso nosotros vamos a hacer coincidir el resto para lo que hice siempre usando este fierro acuérdense que no lo vamos a usar así porque me saca lugar después si tengo que limpiar también es incómodo así que lo que opté por hacer es en este fierro que yo ya lo tengo listo vamos a tengo listo casi mi pintado bueno estuve haciendo un par de pruebas vamos a hacer esto nosotros vamos a agarrar este fierro acá entonces nosotros centramos con este agujero ahí lo tenemos centrado bueno ponemos el tornillo obviamente el tornillo original que venía para para la sujeción de la butaca y acá como pueden ver los agujeros más grandes son lo que serían los las fijaciones de la butaca del c5 con la distancia que corresponde acá pueden ver este es el agujero original como pueden ver esto ya también no coincide este por más que lo haga coincidir el otro no va a coincidir así que ahí se nos va a complicar así que bueno como pueden ver acá le hice un agujero más grande con un agujero pasante más chico esto va a venir el tornillo desde arriba va a ajustar la butaca y por abajo vamos a poner una tuerca de la depresión no todo junto lo que tengan ganas autofrenante lo que más quieran y este bueno este va a ir fijo de acá y este fierro va a ir agarrado acá junto con la butaca que va a prisionar todo lo que es este fierro ahora bien pudimos encontrar la opción para esta para este lado para el otro lado para el lado de afuera la distancia que tenemos desde este agujero desde esta fijación hasta esta fijación es más corta que está por lo cual no podemos hacer un fierro que calce así porque el agujero está más allá de esta línea entonces está desplazado entonces lo que hice fue recurrir a un amigo vamos a llamarlo el ingeniero más adelante lo vamos a conocer me va a dar una mano con otros proyectos lo que hice fue a este fierro obviamente cortado a la misma a la misma longitud que lo que necesito soldar una planchuela para poder desplazar este fierro de lo que es la corredera original entonces me quedaría algo así pueden ver es el mismo fierro que es el mismo sistema agujero pasante para poner con tornillo tuerca autofrenante de presión o lo que sea y acá esto va anclado a lo que es la guía original entonces fíjense como ahí yo ya pude resolver ya está todo mío ya está todo probado ahora lo voy a ajustar para que lo puedan ver en estos agujeros grandes son donde calzan las butacas del c5 tengo entendido que vamos a suponer las butacas del 307 también que tienen como un guardaobjetos acá en esta esquina hay problemas con esa butaca muchos preguntan porque toca con el panel así que yo creo que esta es una buena solución también se puede usar el sistema en la planchuela pero que está este sistema de la de este fierro rectangular que nos permite si nosotros ponemos la planchuela nosotros estamos limitados a correr la butaca o por lo menos a poner un bulón hasta esta distancia lo que nos roba por así decir unos cuantos centímetros deben ser si es más o menos como este fierro es más o menos cuatro centímetros la y el ancho de la guía lo que lo que ocurre es que al no poder correr más la butaca para para el lado del conductor digamos bueno o viceversa del control para este lado nos toca lo que es en la butaca con el panel de la puerta al poner este fierro si bien robo dos centímetros esos dos centímetros me permite correr la butaca justamente dos centímetros obviamente hay que ver a dónde cae los agujeros bueno obviamente será un poco más complicado y que por una llave fija hay muchos métodos para aburronar una butaca pero qué pasa yo cuento con dos centímetros más cosa que me permite estar muy tranquilo al momento de poder cerrar la puerta porque recuerden que bueno esta butaca también es un poco es bastante ancha pueden ver acá tiene el comando de la de la calefacción y todas estas teclas que queda la verdad muy fino muy fino ahí por instalar había dicho que le iba a cortar me parece que el panel se va a salvar porque al hacer esto recuerden que yo puedo correr esto imagínense si yo vamos a suponer que la butaca del c5 cae justo acá donde está en el anclaje este y yo no puedo correr más el anclaje circular porque me toca la butaca o sea pierdo en altura pero gano en espacio hacia el centro de la camioneta yo creo que esto es válido para cualquier tipo de butaca al margen de que se sube un poco más bueno creo que cualquier butaca es adaptable en tanto para este lado como para este otro obviamente las medidas mías no le puedo pasar medidas porque todas las butacas son distintas todas tienen anclaje distintos más cortos más largos capaz que esto viene más para acá en fin es un buen método para adaptarlas así que nada vamos a sujetar ese fierro con el bulón correspondiente acá vamos a sujetar este nuevo fierro llamemos la nueva guía a la guía anterior vamos a hacer coincidir los ahí tienen uno ahora tenemos el otro vamos a poner con bulones y bueno listo ahí podemos presentar nuestra butaca y bueno una vez puesta la butaca bueno acá ya tenemos los anclajes ya colocados con las tuercas acá ya lo colocamos en el generoso generosísimo espacio que nos queda para los pies atrás acá pueden ver el arnés de cables para conectar falta le voy a dar corriente para poder ajustar los los de acá delante o sea correr la butaca para atrás y poner la misma forma que puse esto dos tornillos dos bulones con la tuerca respectiva vamos a ver acá tenemos esto es lo que yo le digo esto queda montado ahí y montado acá vamos a buscar unos tapitas unos regatones como se llama para para poder darle una terminación ahí esto tendría que venir desde arriba así que tengo que correr lo que es la guía limpiar la guía y poner lo que es el tornillo como pueden ver acá para ajustarlo a lo que es la base nueva así que nada eso fue como instalarlas como murarlas al piso entonces una butaca de citroën c5 pero es la misma fórmula digamos para cualquier otra que tengan en mente